¿Hurrem? Ven conmigo. ¿Qué pasa, Sultana? No parece estar bien. ¿Tú la enviaste? Sultana, yo... No te atrevas a negarlo, Hurrem. Así es, Sultana. La envié porque no hallé otro modo de contarle lo que sucedía. Lo único que quieres es vengarte de mi esposo. No, no buscaba eso. Solo quería que usted supiese la verdad. ¿De qué verdad hablas? Es mentira. ¿Qué? ¿No vio a la mujer usted misma? Lo hice. Vi a la señorita Firial y sé que está embarazada. Pero resulta que Firial lleva al bebé de Nasu Efendi. No le creyó, ¿verdad? Claro que le creí. Nasu me aseguró que es de él. ¿Qué te parece eso? Creo que Ibrahim Pasha le ordenó que dijese eso. Incluso hasta quizás lo obligó a decirlo. No, no es cierto. Porque Nasu Efendi es un hombre honorable. Y un hombre honorable como él nunca aceptaría hacer algo así. Ibrahim Pasha haría cualquier cosa, Sultana. Hay algo que usted pasó por alto. ¿Por qué Firial se embarazó después de haberse divorciado? ¿Por qué no lo hizo cuando aún estaban casados? Porque Firial no lleva a su bebé, Sultana. Hurrem. No creo ni una palabra de lo que dices. Muéstrame pruebas. De acuerdo. ¿Qué haces? Tengo una testigo, Sultana. Quiero que oiga lo que tiene para decir. ¿Por qué tardan tanto, Hurrem? Aquí está, Sultana. Sultana. Ulsa. ¿Qué le sucedió a tu rostro? El Pasha fue... ¿Quién me hizo esto, Sultana? ¿Por qué te haría una cosa así? Porque me enteré de su romance con la señorita Firial, Sultana. Quisieron deshacerse de mí. Tengo suerte de seguir viva. Así que aquí estoy. Tiene que saber la verdad. Estás mintiendo. Yo tampoco le creí al principio. Me aseguré de que estuviese diciendo toda la verdad. Resulta que el Pasha... ¡Basta, Hurrem! Silencio. Sultana. ¡Aléjate! ¿Qué es lo que buscas con esto? Solo quería que supiese la verdad. Es triste, pero es cierto. Esto no es mi culpa. Me siento muy apenada por usted, Sultana. Créame, porque... no merece que la traten así. Sultana. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá?